y marco marco que me extraña de marco el avión hoy lo vamos a fregar a marco para tomarlo todo como tuyo toma el video toma el video allá mira allá vamos a rafael ahí está a ver 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 ahí por donde bueno a ver a ver de vuelta está a ver a ver ahora que termina el video a ver 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 Me tiemblan las rodillas para bajar ahí. La puerta del diablo. Me tiemblan las rodillas para bajar ahí.